¿Cómo están todos los seguidores de cuentos paranormales? Esta historia la escribí cuando me estaba bañando. La titulé Se escuchan murmuros. En una noche como cualquier otra, había sido un día largo. Después de leer unas páginas del libro Juegos de Trono, decido tomar una ducha. Mi cuerpo empieza a sentir el agua. Mi cuerpo empieza a relajarse. Al pasar los minutos, empecé a oír murmuros. Empecé a oír ruidos. El agua de la regadera caía estrepitosamente. Los murmuros y movimientos en mi cuarto seguían escuchándose. El jabón caía suavemente sobre mi cuerpo. Cerré por un momento las llaves de la regadera. Los movimientos y murmuros seguían sin parar. El jabón cubría mi cuerpo totalmente. Abrí las llaves de nuevo. Los ruidos se escuchaban más claros. Si fuera ella, no. Ya hubiera entrado a enjabonarse. Terminé. Salí. Mi cuarto estaba vacío. Los ruidos, los movimientos, los murmuros, se han terminado. Se han ido. Pero, la muerte dejó su cuello en el sábana. Hasta luego.